Se soltaron los guanacos El karma es una perra así que póngale en mente Me cuido de lo falso con veneno de serpiente Y mi mente como los versos vaquinea Muchos rappers wannabe y ninguno dan pelea No se crea, soy pegajoso como brea A mi nadie me iguala, aunque usted no me lo crea No se mienta, soy un duro potente que rompe culos Controlando a la rata con mi flow lo manipulo nuevamente Calmado y nunca pongo stop Soy un rapper de los rappers aunque no estés en el top Oh fuck, bichesos que me digan ahora o no Cuánto tiempo va a pasar para que me lleve Dios Soy dueño de mis actos, también de mi destino Saludos para el bohemio, también a los clandestinos Solo Dios es testigo por todo lo que ha pasado Y todo lo que me tira siempre me las han pelado Muchos me preguntan que como les meto Un verso letal y yo me manifiesto Este es el liapuki y el bohemio Un mago nos revela su secreto Lo mío siendo honesto, amor por esto Yo me manifiesto sobre un beat Después que le pego un ojid Me pongo bien high, dime lo que hay Vamos a loquear, sueno bien letal No pueden copiar, no lo traten, no van a llegar Esto es sin practicar y claro que sin platicar Es mal del adversario Ustedes sigan sintiendo ese malo hablando del contrario Por el Facebook, pasan saludando Tiendir y hermanos que con este fucky rapeando Llevamos un par de años Y la rompemos por como nosotros no entendemos Le soltamos fuego, no hablamos como pertorriqueños Y nada en contra de ellos 100% nuestro acento es salvadoreño Un poco de jamaiquino Porque mota de Bumal es la que consumimos Santanón horrendo el sello por el cual le brindo No te voy a alucinar de que yo soy un gran rapero Pero Simón soy la verga cuando tiene un lapicero Mami Dios me dio la luz pa' brillar en el mundo entero Con mis doy estamos en cero en busca de hacer dinero Pero trucha con lo cierto porque siempre hay un culero Que te hace una jugada que te va pa' el noticiero Me pregunto si ellos saben que venir de un mierdero Donde menores de edad terminan en el cementerio Yo me voy a morir leyenda con mis perros que están en Dallas A los Tupac en Las Vegas pa' mi show en un Impala Mami mi sangre es morena y en mis zapas tengo alas El mesilla de mi tierra hace que muchos me esperaban Eso es así, pa' la calle salir Hoy me siento lowkey como tirar un free Eso es así, pa' la calle salir Hoy me siento lowkey como tirar un free Yo me siento lowkey como tirar un buen buen